Llegó el frío del invierno, lluvia de luces ha caído Llenando las calles de color, los niños se llenan de ilusión Los hombres piensan en ser mejor, se oyen cantos navides Ha nacido el Salvador, noche de paz, noche de paz ¿Qué es esto? Son tenedores para comer Fuerza Tramposa, tramposa Tiene grapas Un X-Box Cuatro carros, tazitas Tazas para el café Puede ser cabalaje con alguien Esta cena trae recuerdos de una cena en el cielo Los regalos, el misterio de un regalo que se teme Verdadero amor a ti y a mí Está bien, está bien Jesús nació La Navidad llegó Es para ti Jesús nació Para tu paz Para tu amor Jesús nació La Navidad llegó Y el que quiere Quítalo a pasar en ti Quítalo a llenar El desayuno Por salvación Y el que me quiere morir Por siempre ¡Bien! ¡Se acabó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Sin! ¡Dos, tres, siete! ¡Despacito! ¡Sus nación! Cantabildad Mi amor, es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor, Jesús, mi amor, la Navidad llegó, la Navidad llegó, la Navidad llegó, la Navidad llegó, su corazón, 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 su No se puede venir, quítalo a llenar tu corazón No, ok, go Just one Just one, just one, just one Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo Y yo Y yo No pierdas el pino, porque el pino pierdes, pierdes el pino Y yo, y yo Ok Ya no hay luces, ya Se te cayeron No hay luces, ya 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 No hay luces, ya